En el mundo de la movilidad, de la conectividad, han surgido una serie de propuestas que hoy son indispensables y muchas veces deseables dentro de los aficionados de la música y del audio. Me refiero al mundo de los portables. Se le ha llamado barras de sonido a esos aparatos que pueden vincularse con tu televisión y en una sola caja pueden ofrecerte una calidad mínima o regular de audio. Ahora, cuando hablamos de Musso, que es el sistema de audio, porque yo la ofendería si le dijera barra de sonido, porque es mucho más que eso. Es de la marca Naim, que es simplemente una marca de altos vuelos, de altas prestaciones, que está en sociedad con focal para hacer una sociedad, una complicidad de la alta fidelidad tremendamente espectacular. Ahora, cuando entramos a este sistema de audio, estamos hablando de que es un sistema que tiene seis amplificadores internos, para las seis bocinas, 450 o más watts de poder. Y que te puede vincular con tus plataformas digitales de una manera vía inalámbrica o vía alámbrica, que también puedes vincularlo por vía óptica con tu televisión, que puedes controlar el audio de manera manual, pero que sobre todo tiene una aplicación con la cual tú puedes controlarla de manera inalámbrica, fundamentalmente a través de la aplicación de Naim Focal. Bueno, quisiera en este corto video darte alguna descripción de lo que puede hacer este sistema de audio, que es el especial y que yo diría es posiblemente el tope de línea dentro de todos los que se consideran barra de sonido. Pero esto simplemente puso uno, dos, tres rayas por encima de ese concepto de barra de sonido y se ha constituido en un sistema de audio de altas prestaciones para que tú lo puedas tener en la oficina, en la cocina, en el patio. Pero créeme de que el concepto es muy interesante y te lo voy a mostrar a continuación. Agradecemos una vez más a Next Level Audio Store de Omar Camacho, que tiene este aparato en este momento disponible en este lugar. Si tú quieres buscar este aparato, créeme que no te vas a arrepentir porque yo lo he tenido algunos días y es una maravilla, sobre todo si tú quieres tener tu espacio. Tu espacio, yo lo veo, sabes, yo lo veo muy bien en el gimnasio, yo lo veo muy bien en la cocina, yo lo veo muy bien en el patio donde tienes la carne asada, obviamente el patio que esté techado, pero es un concepto innovador, te lo voy a explicar por qué. La primera impresión que causa este sistema de audio, créeme que es estéticamente muy bello. El acabado es muy bonito, los materiales son muy bonitos y juegan de una manera muy especial con el entorno porque está diseñado para un entorno en una cocina, en un patio, en una oficina, por lo tanto tiene colores muy neutrales para que jueguen con el entorno. La parte de aquí, que son las seis bocinas que tenemos, están realmente diseñadas con una gran calidad. Este es el control manual, aunque la aplicación lo puedes hacer de manera inalámbrica, pero tú, por ejemplo, al encender, aquí puedes ver qué hermoso se enciende esta luz con el nombre de Nain o de Nain, y aquí tú puedes subirle el volumen o tú puedes aquí escoger algunas opciones que te da para reproducir o para seleccionar la entrada o la radio, etcétera, pero todo se puede hacer a través de la aplicación. Es muy bonito, es muy detallado este diseño de este sistema de audio que es el Muso de Nain. Por favor, no pensemos que esta es una simple barra de sonido como hay múltiples barras de sonido. Aquí no estamos hablando de una barra de sonido, aquí estamos hablando de un equipo de audio de muy alto nivel que tiene amplificación de alto nivel, que tiene reproducción de alto nivel, que tiene conectividad, que tiene una facilidad para poder enlazarse, que Omar Camacho, él más que nadie sabe, de que yo no soy muy paciente para los aparatos que no tienen rápida conectividad. ¿Por qué? Porque yo digo, si yo batallo para enlazarlo o para vincularlo con mi tableta, con mi teléfono, ¿sabes qué? Yo no voy a recomendar nada a la gente que va a tener problemas. Entonces, siempre que yo presento algún aparato que vaya a ser vinculado con internet, siempre trato que esa vinculación sea rápida, sea efectiva, sea amigable. Y este Muso de Nain, créeme que lo hizo y lo hizo de gran manera. Ahora, quisiera presentarte de manera más gráfica, más visual, algunas cosas que son muy interesantes. Porque cuando hablamos de que este sistema de audio, porque yo jamás le llamaría barra, es un sistema de audio, estamos hablando de que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocinas. Y que tiene 6 amplificadores. ¿Sí? Cada una de estas bocinas tiene un amplificador por separado. No estamos hablando de un amplificador que está cubriendo todo. Tiene 6 amplificadores y tiene la totalidad de 450 watts. Así tú puedes ver cómo ciertas marcas no comprometen la calidad. Si alguien quiere algo bueno, pues que pague por lo bueno. Pero no van a bajarle a la tecnología, no van a bajarle al diseño, no van a bajarle a la calidad, simplemente porque una persona quiere algo bueno, bonito y barato. Si tú quieres algo bueno, claro que vas a encontrar aparatos como estos que están diseñados con todo, con todo el rigor tecnológico para que las frecuencias salgan limpias, nítidas y para que no comprometas la calidad. Así que comenzando con eso, estamos hablando de 6 amplificadores en el mismo aparato. En esta parte de aquí tenemos el control manual, que realmente, honestamente, tú ni lo necesitas porque lo puedes usar desde tu aplicación. Pero suponiendo que tú eres muy a la vieja usanza de usarlo manualmente, aquí está el control de volumen y aquí se te van a presentar algunas funciones como lo que es radio, como es la entrada o el encendido y el apagado. Pero este es, digamos, el control atómico, el reactor del aparato de manera manual, aunque, repito, no creo que lo vayas a usar. Quiero ser hincapié del diseño. ¿Y por qué hablo del diseño? Porque este acabado, este acabado en una cocina luce esplendoroso. Imagínate este encima de una barra de cocina jugando con los colores de tu refrigerador, de tu estufa, de tu microondas. Por eso se hace en este tipo de acabados, porque ya sea en el patio, cerca del asador, ya sea en la barra de cocina, luce muy bonito y juega con el entorno. Así que es muy bonito el acabado que tiene este muso de Nain. Esta es la parte trasera. Esta es la parte trasera que tiene estos disipadores para el calor de los amplificadores. Es muy bonito, muy detallado, excelente. Me encanta la manera como buscaron el diseño, que tuviese la parte técnica, práctica, pero también el diseño para que jugara con el entorno y jugara con todo el concepto de este aparato. En la parte lateral derecha tiene una entrada para una stick en USB. Si tú quieres colocarle algunos tracks que tienes en alta resolución, no olvides que este tiene un poderoso tag interno donde tú puedes decodificar archivos en alta resolución sin ningún problema. Por lo tanto, aquí tú puedes tener lo que tú quieras para la fiesta, para la reunión, ya tu track list, ya tu lista de tracks ya preparada. Lo pones y a reproducir la música sin ningún problema. Si quieres, con la tranquilidad, escuchar en audífonos. Ahí está también. Quisiera mostrarte cómo en la parte de abajo, en la parte inferior, tiene un acrílico muy bonito, tipo espejo, que aunque no se ve, porque está en la parte de abajo, está muy interesante. Pero eso es no lo que te quiero mostrar. Lo que te quiero mostrar es aquí. Déjame ir un poco más. Ahí está. Déjame mostrarte que en la parte de abajo está la entrada para, si lo quieres conectar por Ethernet, tiene también una entrada de óptico. por si quieres vincular, por ejemplo, tu televisión, el audio de la televisión. Aquí lo puedes tú colocar y aquí está el conector eléctrico. La entrada para el power. Esto no está visible. No tienes problema de que se vaya a enrollar el cable porque ves esta parte de aquí que está sobrante para que el cable pueda irse hacia esta parte de aquí sin que se pueda doblar o sin que se pueda ver. Pero están muy bien cuidados los detalles minimalistas de este aparato. La primera impresión que causa este sistema de audio, créeme que es estéticamente muy bello. El acabado es muy bonito. Los materiales son muy bonitos y juegan de una manera muy especial con el entorno porque está diseñado para un entorno en una cocina, en un patio, en una oficina. Por lo tanto, tiene colores muy neutrales para que jueguen con el entorno. La parte de aquí que son las seis bocinas que tenemos están realmente diseñadas con una gran calidad. Este es el control manual, aunque la aplicación lo puedes hacer de manera inalámbrica. Pero tú, por ejemplo, al encender aquí puedes ver qué hermoso se enciende esta luz con el nombre de Neim o de Naim. Y aquí tú puedes subirle el volumen o tú puedes aquí escoger algunas opciones que te da para reproducir o para seleccionar la entrada o la radio, etc. Pero todo se puede hacer a través de la aplicación. Es muy bonito, es muy detallado este diseño de este sistema de audio que es el Muso de Neim. Una vez instalada, ya puesta en el lugar donde lo quieres colocar, ya sea en la cocina, ya sea en la cochera, ya sea en la oficina, ya sea en el lugar donde tienes las fiestas o en el patio donde tienes la carne asada, el asador. Obviamente está techado y has instalado este equipo que va a ser simplemente el alma de la fiesta. Es muy sencillo. Únicamente abres la aplicación de Naim y Focal y vas a tenerlo en la plataforma que tú desees. Vas a colocarle play. Y es todo. Y tienes 450 watts. Muy bien, aquí lo importante que quiero resaltar es de que en este producto tú tienes la calidad de Naim o de Naim, como lo quieras tú llamar, y tienes 450 watts divididos en seis diferentes amplificadores. ¿Para qué? Para que las frecuencias estén todas bien detalladas, para que no tengas ningún problema de distorsión y para que jamás la calidad esté comprometida. Esto estamos hablando de una persona que realmente busca la calidad del audio, no importa en qué escenario esté, ya sea en su patio, ya sea en su cocina, pero que siempre tenga la música que quiere con la calidad que él quiere. Cuando hablamos de precios dentro de lo que es la industria del audio, siempre habrá opciones para todas las personas, para todos los gustos y para todas las expectativas, que es muy importante. Yo considero de que la insatisfacción, la frustración, el coraje, viene cuando tú esperas algo de un producto y no te lo da. Por eso es muy importante tener expectativas claras de lo que es un producto y de lo que se espera. Claro que hay una gran oferta en lo que son barras de sonido, de muchas marcas en los cuales las personas simplemente buscan y esperan portabilidad, conectividad y cierta calidad. Sin embargo, hay personas que tienen expectativas mucho más altas y para ese tipo de personas que tienen expectativas mucho más altas con lo que tiene que ver con conectividad y sobre todo con calidad de audio, hay marcas como Naim o Name que están allí para proveer soluciones prácticas pero de muy alta calidad. Esto es muy importante recalcarlo porque es cierto, ya mencioné, esto yo no lo considero una barra de sonido, yo lo considero un sistema de audio que tiene amplificación, que tiene bocinas, que tiene conectividad, que tiene aspecto inalámbrico, que tiene un excelente DAC y opciones para hacer de la escucha un bello escenario. Bueno, el muso de Naim está en este momento en $25,000 con Omar Camacho Next Level Audio Store. Creo que esto es una solución increíble porque tú puedes pensar, bueno, tengo un gimnasio o tengo una cocina o tengo un patio donde quiero colocar música y a eso hay que colocarle bocinas por aquí, por allá, hay que colocarle cables, etcétera. Sabes, en un solo aparato tienes la música, tienes la conectividad sin hacer instalación de bocinas y cableado, etcétera. Así que te facilita mucho la instalación, pero te da mucho con respecto a la calidad. Hablamos de 450 watts, amigos, para un espacio que es simplemente una verdadera delicia. Así que si tú estás interesado en incluir en tu gimnasio, en tu cocina, en tu recámara, en tu oficina, en tu patio, un sistema de audio portable que tenga conectividad, que tenga calidad y que puedas hacer de ese espacio un lugar de fiesta, bueno, considera el muso de Naim que está en este momento en $25,000 con Omar Camacho Next Level Audio Store. Saludos. Gracias. 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 Gracias.